Maestros, Juan Andrés Salfate, que está en conspiración, Salfate. En conspiración, sí, ¿sabes qué es conspiración, güey? Porque en el fondo, hoy día, voy a ocupar con toda la humildad la expertise que tengo en cine para hacer una proyección en la cual no voy a tener la más mínima equivocación. Usted me cobra la palabra en los años venideros. Porque hay algo que simplemente tenemos que darnos cuenta. Si en algún momento los jamuí señores de la taquilla fueron las películas de superhéroes, estamos entendiendo que solo el año pasado se estrenaron 8 y que este año, 2017, se van a estrenar 6 es porque todavía le sigue funcionando la inercia. Pero ya claramente logramos entender y percibir que las películas individuales de superhéroes no logran abarcar la cantidad de taquilla que se necesita para los tremendos costos de generar estas películas. Por lo tanto, se reúnen como por un lado Los Vengadores o posteriormente lo que va a ocurrir ya con La Liga de la Justicia aunque claramente creo que la película de Wonder Woman va a ser levemente mejor que todo el grupo entre Batman, Superman y un largo, etc. ¿Ok? Pues bien, como entendemos que la curva de los superhéroes ha ido en baja, lo que estamos escuchando, si la memoria no me falla, a partir del soundtrack de Kenji Kawai, a partir de la obra maestra de... de Mamoru Ochi, basado en el manga del mismo nombre de Masamune Chirou, Ghost in the Chair. Igual con Garabato, no maestro. No, pobre, son de un apellido, un hombre jamonés, de los grandes directores. Y mangaka. El futuro del cine ya se acaba de instalar y reside en lo siguiente. Lo que dice ahí, adaptar animes, la nueva moda para triunfar en Hollywood. Y yo reemplazo la palabra moda, sino que quiero colocar ahí, es obviamente un pago, justo, necesario, ya que el anime, escúcheme bien, es lo que ha constituido la gran gramática del cine moderno. Así como los hermanos Wachowski con The Matrix le deben prácticamente todo al anime, por eso después hicieron Animatrix. La verdad es que todo el cine moderno le debe más de algo, a veces como un guiño reconocido y otras veces como un homenaje a través de subterfugio a alguna serie o película de animación japonesa. Maestro, lo voy a interrumpir porque no quiero dejar pasar esto porque es esencial explicarlo de entrada. ¿Cómo podríamos definir el anime? ¿Qué es el anime? Bueno, pese a su pregunta se la voy a responder igual. ¿Cómo pesa mi pregunta? No, porque anime en realidad no puede definirse. Pero eso es lo que me tendría que explicar. Entonces se lo agradezco. El anime no es un género porque el anime abarca todos los géneros y las más imposibles combinaciones que a usted se le pueden llegar a ocurrir. En estricto rigor, un anime es el nombre que se le da a una cinta de animación hecha particularmente en Japón y posteriormente podríamos decir en otros países asiáticos aledaños. Lo interesante del anime y de aquí el triunfo de aquello es que a diferencia de los occidentales ellos mucho tiempo atrás entendieron que una cinta, una serie de dibujos animados no necesariamente tiene que ser para un público infantil. Es por eso que lo mejor del cine actual a nivel internacional le debe mucho a los anime, a las animaciones japonesas. Hade de Montatu era un anime. Por supuesto. Marco era un anime. Marco era un anime. De hecho acaba de mencionar dos series bajo la misma productora. De ahí la similitud de los dibujos. Perfecto. Dragon Ball sin lugar a dudas. Sailor Moon. Sailor Moon de todas maneras. Exactamente. Que están llenas de lenguaje y mitologías asociadas que uno disfrutería más si las conociera. Por ejemplo, solo así muy cortito para hablar de Sailor Moon se llama Usagi, la protagonista, ¿cierto? El nombre original y que tiene que ver por esta mitología que hay en la luna un conejo. Ah, perdón, porque Usagi en japonés para aquellos que saben yo sé que Anatta wa Lihongo Daitai Wakarimas. Usted puede comprender un poquito de japonés y que por lo tanto se sabe parte de ese folclor. Con garabat, yo le dije con garabat. Maestro. Maestro, no pique de ignorante. Eso es japonés. Tere, ¿usted qué anime veía? ¿Viste alguno? Los supercampeones, sí, como general, por mis hermanos, todo de hombres, supercampeones, Dragon Ball. Dragon Ball. Igual las selecciones han visto los supercampeones. ¿Eh? Eso no es anime. Parece que se los perdieron. Gracias. Parece que se perdieron los supercampeones. Bueno, permítame por favor ver al tema. A ver, ¿qué es lo que pasa? El día de hoy se estrenó una película que la crítica quizás puede estar dividida, pero yo confiando no en los críticos de cine que hay hoy en día, digamos, pobrecito ellos, periodistas de espectáculo, sino en aquellas personas que realmente son cinéfilos y logran entender el cine como un fenómeno mucho más amplio. Está tremendamente logrado bajo el protagonismo de Scarlett Johansson, ahí hay un tema aparte. La verdad es que se llevó a cabo Ghost in the Shell, una obra imposible que era imperfectible en anime. Lo que estamos viendo son escenas de la película anime original. Son dos maestros que resumen en el fondo las dos temporadas que tuvo la serie. Absolutamente. Es que en realidad no es así, amigo mío. ¿No? No, esta es una película que es previo a las series de animación. Qué bueno tener alguien que sabe, ¿eh? Claro, esto es solamente una película completa, ¿ok? No son dos cosas pegadas así nomás. Posteriormente se hicieron series previos, dos capítulos posteriores, en fin, de todas las maneras, ¿ok? Finalmente, esta tremenda animación. Hay que entender que los anime tienen la posibilidad de que muchas de las películas de superhéroes actualmente buscan que es que además de entretener, de tener vistosos efectos especiales, tienen en su argumento un nivel de contundencia filosófica o tecnológica futurista que no es para todos los públicos. O sea, a ver, lo que estoy diciendo claramente, que por ejemplo, para ver la película que tenemos en pantalla, se necesita un nivel de bagaje cultural literario más o menos importante para disfrutarla en su completa magnitud. ¿Puedo contar un poco de qué se trata Kosen de Chell para entenderle? Sí, por favor. A ver, es difícil hacer un resumen, pero voy a hacer la idea principal. Está Motoko Kusanagi, que es esta mujer que pertenece a unas fuerzas especiales, que gran parte de su cuerpo ha sido tecnologizado. Vivimos en una sociedad donde partes artificiales mejoran ciertos órganos y ciertas capacidades sensoriales del cuerpo. Existe una mafia, así como existe toda una elite que gobierna este mundo del futuro, ¿ok? Y qué es lo que sucede con ella es que finalmente la idea que propone Kosen de Chell, Kosen de Chell, si usted lo traduce literalmente, es el fastama en su concha, que era como Kosen de Machín, como el grupo de polis. Eso es un término que no se puede traducir, yo no conozco un término así al castellano, pero que en otro idioma significa que dentro de las máquinas debe haber algo vivo, que no entendemos por qué. Es como, perdónen el ejemplo burdo, pero que algunos lo pueden entender, que a veces a una persona la impresora le funciona y a otra buena basta que no hay caso, como que se enojan ciertos aparatos electrónicos con alguien. Es como que tuvieron una pequeña voluntad las máquinas. De lo que habla finalmente esto es de que Internet, la World Wide Web en algún momento va a acaparar tal nivel de información que eso podría generar vida individual que podría enojarse o de alguna manera revelarse contra sus propios creadores. Y de la manera que esa mujer se pregunta ¿soy yo un ser humano si el 70% de mis partes son electrónicas o ya debería convertirme en otra cosa? ¿Debo ser calificado? ¿Tengo emociones? ¿O esto que no tiene ni siquiera cuerpo ¿debo yo tratarlo como un igual? A ese nivel hablan esta serie. Ahora, no está tan lejos eso, ¿no? Entiendo que IBM hace muy poco anunció este supercomputador que se carga con información de distintas ramas. Por ejemplo, hay uno que se le carga con medicina y se le mete mucha información con medicina y luego se le dice esta persona tiene tales síntomas y él en esta bibliografía que tiene en su memoria da un veredicto y da una receta y da un medicamento y un pronóstico. O sea, tiene tanta información que luego pueden actuar a voluntad para entregarte la información. Perfecto. Un poco lo que tú me estás diciendo. Exactamente. Estamos hablando de una película que estaba aproximadamente en el año 1995. Entonces, eso, porque ha acelerado mucho la tecnología pero no era posible pensar en algo tan así en aquel entonces. Amigos, hay muchas animaciones que son tremendas, contundentes, filosóficas que quiero compartir con ustedes porque van a comenzar a hacerse porque cuando van a retirar a los superhéroes el anime ha llegado para quedarse. Por favor, señor director, revisemos un poco el tráiler de la película que se estrenó hoy día en casi todo el mundo, The Ghost in the Shell. I'm going in. You are the first of your kind, but you're not invulnerable. Maybe next time you can design me better. Everyone around me, they feel connected to something. Connected to something and I'm not. What are you? You were dying. We saved you. And now you save others. I don't know who to trust you. You trust me, Ryan. You know I have a past. I'll find out who I was. Everything they told you was a lie. Who are you? They did not save your life. They stole it. ¿Qué es? No, no. Está hecho a la pata el anime. Eso es porque la obra de anime ya es muy perfecta en sí misma. Ni hablar del manga original de Masamune Chirou. Ahora, alguien que no cacha podría decir que esta película es Super Matrix. Ajá. Pero en realidad Matrix es Super Anime. Maestro, usted dio en el clavo. Lo entendió perfecto. Es que eso es. Ustedes lo que están viendo en el anime O sea, todo cuando uno dice así como ¡Ay, me encantó esa escena de los Vengadores! O Kick-Ass, que es cuando ella dispara Y camina por la muralla, por ejemplo Y se ven las tomas así divididas en 16 cuadros Toda esa gramática la inventó el anime Porque ellos entienden hace mucho rato Que el arte del dibujo no necesariamente tiene que estar embargado Como un producto para niños Sino que existen todas las posibilidades de género Para que los grandes adultos Aquellos que tienen, insisto, perdón Un bagaje cultural Porque voy a mostrar ya un anime En donde yo tuve que leer por lo menos Se los juro 12 libros para poder entenderla En su cabalidad completa Bueno, me demoré un año Poder entenderla completamente Y después yo hacía clase Después de un tremendo ensayo Que tuve que escribir para el diablo El Mercurio En aquella época Una pregunta chiquitita ¿Quién es el director? El director... O hizo una película similar de este show No, fíjate que... Me pongo una pregunta En este caso Fíjense que los directores van a importar muy poco Porque lo único que tienen que hacer Es un traspapeleo De lo que las grandes obras han hecho Que ya se hicieron en el anime Es por eso que esto es un gran negocio Porque no importa la autoría Porque ya está hecho Solo tienen que copiar y pegar Copy y pegar La diferencia entre el manga y el anime Porque uno maneja tantos conceptos Perfecto Vamos a darle contexto Solo eso Manga es el cómic El anime es la versión audiovisual animal Y todo lo demás Ok, esto no para acá Fíjense que Netflix Visionario, hay que decirlo Sí, claro En algún momento Se adelantaron a esto Dicen Oye, parece que el anime va a volver Ellos ya Estaban auspiciando Su propia serie De animación japonesa Y de repente dicen Oye, ¿cuál ha sido alguna de las más interesantes Tremenda Difícil y complicada En términos argumentales De los animes que se han hecho para adultos Con un toque fantástico Y apareció Death Note Toma Bueno, Death Note A las personas que nunca han visto anime Y que jamás verán anime Porque no les interesa Si ustedes ven esta serie Van a tener que reconocer Por muy experto que seas en series En películas A un cinéfilo acabado De que esta serie Es infinitamente Más inteligente que tú Quien quiera que se pare Frente al televisor El nivel Que tiene esta serie De generar Una intriga policial Es de un nivel Buen de asombro Que la verdad Es que hasta El más experto ideonista Debe reconocer Que se siente pillado Por la misma Me mató con esta No la cachaba Bueno, no, no Está en Netflix Está completa A todo lo demás Y por eso que ellos Ya te voy a mostrar Van a hacer una versión En conectores de carne y hueso Y donde las criaturas fantásticas Por supuesto Están digitalizadas ¿De qué se trata? Dentro de la cultura folclórica japonesa Existe dentro de todo este panteón De seres mitológicos y etéricos Están los Shinigamis Los Shinigamis Son como dioses de la muerte Quienes tienen la facultad De decidir Quien va a morir De que manera Y en que momento Y todo esto lo anotan En unas libretas Que ellos tienen ¿Ok? Ahí, esas libretitas Ok, y ellos Uno para divertirse Hay una frase muy maravillosa En uno de estos dioses Dice Quizás no todo salió Como lo esperábamos Pero al menos Matamos el tiempo Así como pues Tan aburrido Y al más experto Al más mateo De una escuela superior Cuica, cabrona De Japón Le suelta una de estas libretas Y él se le presenta Y le digo Tú que eres inteligente Decide quién debe morir ¿Y por qué? Y el jugón comienza a matar Dictadores Bueno, es que considera malos Ladrones Y los matan así como Y los mata Él escribe el nombre En la libreta Mata como que escribe el nombre Y él puede especificar De qué manera morirá Y si solo le pone el nombre En los próximos minutos Va a morir de un ataque al corazón Y aquí es donde Él pasa de ser Un chico mateo Con el poder de la vida y la muerte En su libreta A asesinar Porque se empieza a creer Un dios el mismo Y ahí es donde sacan Un detective Que tiene La mismo nivel de inteligencia Para él Y comienza una lucha Donde él no puede Que sepa su nombre Porque apenas sepa su nombre Lo caga Y un juego de ajedrez Y con estos demonios Riendose Porque no le presta ayuda Está al lado Y le dice No, no te voy a decir Quiero ver qué hacen Los humanos que esto Bueno, la weá Es de tu cruce Porque este es un juego de Él piensa que yo Pienso que voy a hacer esto Por lo tanto Bueno, es así Y tú decís Tenís que verla Pero muy concentrado Es una maravilla Que hizo Netflix al respecto Y dijeron No nos tardemos más Esto es lo que se viene El anime llevado Actores de Candy Hueso Y es por eso Que ya está anunciado Una nueva película De Netflix Atención La más húmedo The human whose name Is written in this note Shall die Shall we begin Toma Empezamos a jugar Vuelvo a insistir A que gran momento Después cuando queda La mansa cagada Y este Que es uno de los tantos dioses Le dice así Como al menos Matamos el tiempo ¿Recomienda ver el anime Antes de las películas Live action De la serie? Que buena pregunta No, vela al revés Porque muy difícilmente Estas películas Si bien buenas adaptaciones Algunas quizás No van a ser tanto Ninguna va a alcanzar El nivel del anime original Si es primero La película con seres vivos Exactamente Y después vela buena Vela indefectiblemente buena Se estrena el 26 de agosto Por Netflix Perfecto Mucha gente ya la está esperando Ya, ok Atención Debo decir lo siguiente Sin lugar a dudas Todos están al tanto Digamos Del movimiento cultural Que ha generado el anime La animación japonesa Hay gente que hace cosplay Se viste en sus personajes Y todo lo demás Humildemente Debo decir que Ese movimiento Yo fui uno de los pioneros Gracias a Alejandro Jodorowsky Porque él después De que no visitaba Nuestro país Por décadas Siendo ya una tremenda figura Del cómic en Europa Él vieja Chile Y como yo era el único Que conocía de su obra Me mandan del dinero El mercurio A hacerle una entrevista Puta Nos quedamos tan bien Así porque hablando De lo mismo Y todo lo demás Que finalmente Lo que ocurre acá Es que él me dice Te voy a hacer un regalo Que algo que veo Que no está ocurriendo En este país todavía Y me dice Ve a Kira Y no me dice más Y yo le digo ¿Y qué es eso? Bueno, vela Gracias a eso Yo lo mostré En un programa de televisión En aquel entonces Yo tuve la primera tienda De animación japonesa Y eso no se ha detenido Hasta el día de hoy ¿Qué película era? Como les decía A Kira Y por fin Siendo que los derechos Fueron confesados De que la película se va a hacer Gracias al impulso De Ghost in the Shell Lo vamos a ver Ahí estamos viendo Algunas imágenes La primera película Dirigida por el mismo Creador del manga Dirigió esta versión Animada ¿De qué se trata? De que se hace un experimento Con unos niños Que le insertan Una cierta capacidad Con unos pequeños tubitos Con sal Para generar otro nivel De poderes mentales Generan telépatas Y a Kira Como un Stranger Things ¿No? Por ejemplo Pero es que eso es lo que pasa Todo lo que tú digas Es decir Todo tienes que decir A Kira lo inventó ¿Cachai? ¿Te acuerdas? Esto es lo primero Claro El niño que tiene en su mano El número 28 De Akira Y él Que es un niño pequeño Fue Destruyó Tokio Porque él se enojó Y generó esta posición Con sus poderes mentales Ahora existe el Neo Tokio Y un grupo de muchachos Pandilleros Huérfanos Que andan en moto Tuvieron la suerte O la mala suerte De colisionar Con uno de estos niños mutantes Chuta Uno de sus poderes Fue traspasado A Tetsuo Que está ahí Y él Que siempre era mirado en menos Por su grupo de pandilleros Decide ocupar Estos poderes impresionantes Para atacar A toda la ciudad militar Y destruir toda la tierra Hay una lucha Que un día Se llega hasta la luna Ya Este anime Que ustedes están viendo Que es de fines de los 80 ¿Una capitula o una serie? Esto es una película Nada más Tremendamente poderosa Y cuyo manga O sea El cómico original Fue ayudado a ser terminado Que se demoraron Como 7 años en hacerlo Gracias a Alejandro Jodorowsky Finalmente Lo que sucede acá Es que esta película Es reconocida como El embajador De la emoción japonesa Esta película Fue la primera En que se presentó Un festival en occidente Y la gente comenzó Al igual que yo A decir Weón Hay más películas Como esta Y me damos cuenta Que sí Y empezamos a importarla Y generar estos movimientos Culturales En mi caso Para Chile Maestro ¿No le da miedo Que hagan la película Akira? No, perdón Lo estoy preguntando Como del lado positivo Porque Tomar una historia como esta Llevarla al cine Es bastante difícil Por algo Nace en otro formato Pero me parece súper arriesgado Porque acá es como Dragon Ball Dragon Ball La película Dragon Ball Evolution Que se pegaron un guatazo gigante Muy buen tema Acá Hay miedo igual De parte de los fanáticos Lo que pasa es que Aquellas personas Que no entienden el anime Y simplemente se fijan En su éxito comercial Han hecho fracasos En las adaptaciones Como por ejemplo Dragon Ball Hoy en día El impulso Que ha hecho Ghost in the Shell Es que esto Hay que respetarlo De hecho Los directores Que se han estado eligiendo Para estos films Son personas Que lo entienden A cabalidad Y que ya El nivel de exigencia De la oleada De fanáticos No va a volver A perdonar Un error Como el que usted mencionaba Las películas Finalmente son hechas Para la gente Que no está conectada El anime Más que los fanáticos Depende Es llevar un arte Que no se conoce A gente que nunca lo ha visto Claro O sea Ahora a mi se me hace Mucho más No, no están así Por ejemplo Para contestar la pregunta Batman Que las películas De superhéroes Eran para niños O adolescentes Hasta que Christopher Nolan Dicen Bueno, no Yo voy a ser Batman Y voy a ser reconocido Como una gran película Y la vamos a hacer Con personas Que no leen cómics Que sí Todo el mundo conoce a Batman Todo el mundo conoce a Goku Pero no lo consumen Y sin embargo Es posible Y yo creo que es el viraje Que están haciendo Maestra No, ¿por qué? ¿Por qué se le llama Cyberpunk? ¿Eso por qué? Cyberpunk Eso fue inventado Por un literato Que se llama William Gibson Y que es un género De la ciencia ficción Que está basado Principalmente En tratar de extrapolar O proyectar Cómo nos va a influir La tecnología No en el entorno Sino que directamente A tu estilo de vida En términos de estar asociado En la conexión Con internet Con internet Ya perfecto Ok, atención De todas las series De animación japonesa La verdad es que Es muy difícil Porque son tantas Y que es bueno Para el cine Que vas a ver Cómo nutrirse Respectivamente De cada una de ellas Hay una Que es la que decía Que yo tuve que leer Al menos 12 libros Para poder entender Su cabalidad Por la cantidad de datos Que han llegado Perdón, tenemos tiempo Para hablar de este tema Porque, perdón Esto es para hablar Una semana Ok El tropeo es súper Se lo digo en buena onda Es súper excluyente Porque tú en el fondo Le dices a la gente Usted no está No está capacitado Para ver esta hueá Muy buena pregunta Lo que pasa es que Lo que pasa es que No, pero es que Perdón Funciona a distintos niveles Yo siento que Para la gente Que no le gusta el anime Va a entender Le va a gustar la trama Y para la gente Cuando se salpate Tiene una vuelta un poco más larga Yo siento que cumple Para todos los públicos Tiene capas de complejidad Tan grandes Si te quisieras quedar en la primera O un niño Se va a quedar con la historia Con una cosa entretenida Una cosa guau Así Los robots gigantes Y todo lo demás Pero hacia adentro La verdad es que Pareciera que no tuviese fin Y eso es la exquisitez De lo que hace Profundo y Maduro Una obra Evangelio Atención ¿De qué se trata? Por arriba Primero Vamos por encimita Se trata de que Hay algo que se conoce Como el segundo impacto Está el marco teórico Del cristianismo Está a Danieva Está Dios Creó a los hombres de la tierra Pues bien En algún momento Lo voy a tratar de resumir así Para que se entienda Se va a cumplir El escenario del apocalipsis Como está escrito en la Biblia Los demonios A partir de los tiempos Exacto Los demonios se han tomado la tierra Y tal como prometió Dios Va a mandar En este caso No a Jesús Pero sí A sus ángeles A combatir con los demonios ¿A quiénes son los demonios? Somos nosotros Toma Nosotros tenemos la tecnología Para defendernos de los ángeles de Dios Que son como unas criaturas abstractas Como pinturas de John Miró Por ejemplo Que vienen a atacar la tierra ¿Y por qué se está enojado Dios con nosotros? Porque el hombre se acaba de dar cuenta Que no puede seguir evolucionando O sea, ya llegó a su tope Y lo quiere hacer de manera artificial Secuestrando el poder de estos ángeles Que son como una especie de guerreros de Dios Con forma de monstruo gigante Para generar estos robots Y el cuerpo humano Ahora es el alma Que va dentro de estos robots gigantes Que son una imitación de los ángeles O sea, es una especie de evolución artificial Que la tecnología está buscando Y está esta batalla Eso es por encima Pero para eso hay que leerse los libros De encontrados Tanto en los desiertos de Marduk El libro en el mar muerto Hay que leerse también la cábala Hay que para entender Las reseñas Las que hacen referencia a esta serie Son infinitas Hay que saber sobre Lilith La primera mujer de Adán Que no fue Eva efectivamente Yo largo etcétera Entonces cuando Cuando le llenan la pantalla grande ¿Qué abordan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo recumen de todo? Buena pregunta ¿Cómo agarren el mejor capítulo? ¿Cómo lo hacen? Yo aquí no querría estar Yo creo que por lo menos Tendrían que hacer por lo menos Tres películas de una estrella Para poder agarrar Ahora ¿Saben de qué se trata realmente esta serie? No ¿De qué se trata? ¿En qué capa? ¿En qué capa? En la capa intermedia Perfecto En la capa intermedia Esto se trata Porque solo los niños Ciertos niños clasificados Pueden manejar estos robots conocidos Cierto como Evas Se llaman Evas Como Eva Porque tienen parte De la materia prima De estos ángeles Atención Además están rodeados de un líquido Que tienen que aprender a respirar Como un líquido amniótico ¿Entienden cuál es la idea? ¿Cuál? De estar como en la matriz de las madres En estos robots gigantes Bueno y un largo etcétera Como Matrix que está Excelente maestro Está todo sacado acá Pues bien ¿De qué se trata realmente esto? Fíjense que ellos tienen un campo de fuerza Y uno de los capítulos Habla sobre el efecto Puerco Spin Donde las personas Cuando se quieren proteger de los demás Porque esto de ser únicos De ser un individuo Porque Dios Ha decidido dividirse en distintas cosas Nos produce miedo Por el daño que nos pueden hacer los terceros Y nos protegemos con un campo de fuerza ¿De qué se trata esta serie? De un niño Que espera Que su padre Lo quiera Y como eso no es posible Él se dedica A defender a la humanidad Hasta que en algún punto Él decide ¿Seguimos viviendo todos Como individuos Separados Con nuestra personalidad? ¿O volvemos A hacer todo Una sola cosa a Dios Dejando de existir? Atención ¿Ah, para mostrar algo? No, no Ah, no, no Si yo veo esta serie Por primera decir Leer esos libros Y cacho en traques De un niño Que está esperando Que su papá lo quiera Soy Me pasé Soy ¿Caperuso? No, no, no Lo puede llegar a No, si yo creo que lo puede llegar a percibir Digo que tengo que decir Lo estoy hablando serio Absolutamente Sí, no Lo puede llegar a percibir Lo que pasa es que Digamos como decía Lama Son niveles de disfrute Es como Es como A todos les gusta el vino Por ejemplo Estoy hablando de una persona adulta Pero algunos pueden distinguir Cuál es Carmener O sebra Y hay otros más arriba Que algunos dicen De qué año es Y hay otros que te dicen De qué país Y así Te das cuenta Son niveles de desapiencia Y atención amigos míos Esto no podía quedar atrás Porque se confirmó En el festival de Cannes De algunos años atrás Existen los derechos Y en algún momento Van a llevar a cabo Esta tremenda serie Compadre Por favor señor director Apoyos Esto es Robotex Rick Hunter Exactamente Rick Hunter En realidad Bueno Ustedes bien saben Que lo que nosotros conocemos Como Robotex Es una pequeña trampa Porque son tres series Que no tienen nada que ver entre sí Macros Que Carl Massey Este gringo La juntó Y le hizo un hilo conductor En realidad La primera historia Donde está Lindy May Elisa Hayes Que no se llaman así Bueno Lindy May Sí Se llama Macros La segunda es otra serie Y la tercera otra Y como la unió Había cierta lógica No Les cambió el doblaje Y finalmente Empezó a hablar de la protocultura Y que esto unía Como que eran generaciones Eran los descendientes De y todo lo demás Pero en realidad Quedémonos con la esencia De Robotex Que es la primera generación Con Rick Hunter Que en realidad se llama Hikaru Que es brillante Y todo lo demás Estos pilotos Que luchan con esta raza De gigantes Que finalmente Quieren dominar Porque quieren nuestra tecnología Porque se les perdió Una super nave espacial Conocida en la Tierra Como el SDF-1 ¿Ok? ¿Qué es esto? No tienen mayores ¿Cómo decir? Ideologías detrás Pero es un espectáculo Maravilloso A partir del gran Choji Kawamori Que es el que inventó Porque antes de los Transformers Este caballero japonés Una vez más Se le ocurrió la idea De que un avión Se podría transformar En un robot Y viceversa Y de ahí Están las copias De todos los Transformers Y de todos los demás Él inventó Estos diseños De los Baritex Absolutamente En sus tres modalidades Con estas balaceras Digamos que explotan Todos Ahí está Obviamente Sterling Que es el mejor piloto Y Mirilla Con una Centraide Que luego sería su esposa Bueno Aquí vamos a hablar De todo eso El caso es que Robotex El espectáculo Porque aquí ya no Tiene que ver Tanto a nivel argumental En su espesor Sino el nivel de espectáculo Ya que hoy día El cine cuenta Con la tecnología Para hacerlo De las batallas espaciales De ver Estas naves Transformables Luchando con gigantes Provenientes De otro planeta Todo por tratar De suministrarse A sí mismo De la tecnología Y la famosa Protocultura Que existe Y que en realidad Tiene que ver Con el amor Lo que estos extraterrestres Gigantes perdieron Es la conexión Que puede haber Entre un ser humano Y otro Eso es lo que están buscando No la tecnología Sino el secreto De la unión Entre las personas Separaron los pelos Con el futuro del cine El anime Y se acabó compadre Lo dijimos acá Una vez más En Así Somos En los próximos años Usted sabe ¡Suscríbete al canal!